Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, gobernador, por esas palabras, muy amables. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse este tiempo, hoy día sábado, para venir a trabajar. Aquí vinimos a trabajar. Esta es una audiencia que tiene un propósito muy claro, muy concreto, y tenemos que ser exitosos. Yo saludo, señor gobernador, doctor Oscar Barreto, muchas gracias por ser tan buen anfitrión, por su hospitalidad. Al señor alcalde de Chaparral, Humberto Buenaventura, cordial saludo al senador Guillermo Santos, a los representantes Alge María Gaitán, al representante Pierre García, al representante José Elber Hernández, también aquí presente, a los diputados de la Asamblea, a los concejales de Chaparral, que entiendo que también vinieron, y que están aquí presentes, a todos los funcionarios del gobierno departamental, y del gobierno municipal de Chaparral. ¿Cuál es la idea de esta audiencia? Al Tolima le correspondió un porcentaje de los recursos de la venta de Isagen, por una razón, y es la existencia de la hidroeléctrica de Amoyá. Es un porcentaje, en medio del valor total de la venta de Isagen, pequeño, pero al mismo tiempo, significativo y representativo para el departamento. En el decreto 940, del pasado 5 de junio, se fijó ese porcentaje, al departamento del Tolima le corresponde el 2.64%, eso equivale a 17.135 millones de pesos. Que según la ley, se divide en dos partes, una el gobierno departamental, y otra al gobierno municipal. Es decir, a cada uno, 8.567 millones de pesos. Dijo la ley, y reglamentó el decreto, que la escogencia de los proyectos a ser realizados con estos recursos, se debería dar en el contexto de una audiencia pública. Esa audiencia pública es lo que estamos haciendo en este momento. Abierta, participativa, democrática, para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer sus comentarios, de hacer sus preguntas. El papel central de esta audiencia pública es escuchar, de manos de las autoridades del departamento y del municipio, los proyectos o el proyecto que tengan a bien postular y presentar. Los recursos están reservados en una partida en el Ministerio de Hacienda y serán transferidos a las entidades ejecutoras. Si es una vía, al INVIAS, para que a su vez haga un convenio con la gobernación, o si es un proyecto de otro tipo, a la entidad correspondiente. De aquí, los proyectos pasan a la viabilización por cuenta de las entidades competentes en el Gobierno Nacional. tendrán que recibir en un periodo máximo de 30 días la viabilidad. Y posteriormente, se pasa a las firmas de los convenios. Ese es el propósito de esta audiencia pública. Ahora bien, no estaríamos acá si no hubiera sido decisión del Congreso de la República que el 10% del valor de la venta de Isagen se destinara a inversiones en los departamentos en el área de influencia de la empresa. Originalmente, ese 10% iba a aumentar el ahorro tanto del departamento como de los municipios para el pago de pensiones, futuras pensiones. El Congreso tomó la decisión de decir ese 10% lo debemos destinar a hacer unas inversiones. Pero no cualquier tipo de inversiones, tienen que ser unas inversiones que realmente contribuyan a mejorar las condiciones de vida y sobre todo sean inversiones y la ley así lo exige en infraestructura con impacto regional. Es decir, que se beneficie a una región. Infraestructura con impacto regional. Hemos celebrado estas audiencias en los demás departamentos que reciben recursos de Isagen. Estuvimos en Bucaramanga, estuvimos en Manizales, vamos a celebrar la audiencia la próxima semana en Medellín. En esos casos especialmente Santander y Antioquia son volúmenes de recursos muy considerables porque ustedes saben que el grueso de la actividad de Isagen está concentrada en esos dos departamentos, Antioquia y el departamento de Santander. Para mí es muy satisfactorio estar aquí en el Tolima porque el origen del proyecto de Amoyá que es el que le da una participación al Tolima en esa venta tiene mucho que ver con una iniciativa que tomamos en su momento hace muchos años en el año 2000 cuando yo ocupaba la dirección del Departamento Nacional de Planeación para que FONADE hiciera los estudios sobre la viabilidad del proyecto en Amoyá. Con el paso de los años Amoyá finalmente lo construyó Isagen compró esos estudios compró esos diseños y se entusiasmó con la hidroeléctrica de Amoyá y me correspondió a mí como ministro de Minas y Energía la terminación de la hidroeléctrica de Amoyá. Entonces qué bueno poder cerrar ese capítulo y decir ahora que se vendió Isagen le corresponden al departamento del Tolima esos 17 mil 135 millones de pesos. Vamos a pasar ahora a la parte más importante de la audiencia que es la presentación de los proyectos para que sea el gobernador y el alcalde quienes plantean o sus secretarios por supuesto cuál es la iniciativa en la que quieren invertir estos recursos y posteriormente en la audiencia se hace una pregunta formal sobre el cumplimiento de esos requisitos el cumplimiento de esa socialización de los proyectos para que conste en el acta correspondiente. voy a hacer un comentario final al margen del tema que nos ocupa hoy que son los recursos de Isagen gracias también al concurso de toda la bancada del departamento del Tolima tuvimos la muy buena fortuna de concluir el trámite de una reforma constitucional que nos va a permitir movilizar unos recursos de regalías que estaban en el fondo de ciencia y tecnología que ahora los podremos utilizar para vías terciarias ya mencionó el señor gobernador que en el caso del departamento del Tolima se podría movilizar hasta 33 mil millones de pesos usted en estos últimos días tuvo que haber notificado al ministerio de hacienda sobre su intención de si quiere movilizar la totalidad de esos recursos o un poco menos y van a ser los 33 mil magnífico quiere decir que todos esos recursos que no se habían utilizado en el fondo de ciencia y tecnología a 31 de diciembre del año pasado el departamento ha tomado la decisión de destinarlos al plan de infraestructura y particularmente a las vías terciarias entonces la mitad de esos recursos va a ir a lo CAD regional para que se asignen en proyectos en el OCAD regional la otra mitad va a ir a lo CAD PAS recientemente creado el OCAD PAS es el que va a asegurarse que con las regalías hacemos unas inversiones en la implementación de los acuerdos de paz entonces hay que tener rápidamente proyectos por 16 mil 500 millones de pesos para el OCAD regional con el procedimiento que siempre se ha utilizado y 16 mil 500 millones de pesos para lo que se va a administrar y manejar desde el OCAD PAS en el OCAD PAS la Secretaría Técnica ayer fue expedido el decreto correspondiente en este tema había muchísimo interés la Secretaría Técnica la ejercerá el Ministerio de Hacienda es decir nosotros en el Ministerio de Hacienda veremos cuáles son los proyectos prioritarios que someteremos a consideración del OCAD para los 16 mil 500 millones de pesos que van al OCAD PAS e introdujimos en ese decreto que los comités departamentales de cafeteros y aquí está presente el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima pueden jugar un papel en la ejecución de esos recursos es decir en la parte que corresponde al OCAD PAS se podría presentar y este es mi llamado un plan vial de municipios cafeteros afectados por el conflicto donde tengamos necesidad de hacer mejores vías terciarias y podamos utilizar como brazo ejecutor al Comité Departamental de Cafeteros de manera que tenemos esa bolsa dividida en dos la del OCAD regional donde usted conoce ya el trámite de esos proyectos y la del OCAD PAS donde queremos abrir para que participen por ejemplo los comités departamentales de cafeteros como entidades ejecutoras de estos recursos aquí lo importante es avanzar rápido que rápidamente podamos hacer otra reunión aquí en Ibagué diciendo en los 33 mil millones de pesos 16 mil 500 que son los del OCAD regional usted decide hacia donde los quieren destinar y los del OCAD PAS concertadamente con todos los sectores que están aquí representados decimos eso los queremos ejecutar en tales y tales sectores entonces pensemos en esta audiencia que son los recursos de de ISAGEN como un primer paso 17 mil 135 millones de pesos complementado en las próximas semanas por los 33 mil millones de pesos que se acaban de liberar del fondo de ciencia y tecnología para hacer inversión en vías terciarias entonces tenemos que proceder con agilidad y con rapidez para la ejecución de estos recursos no siendo otro tema diferente el de esta audiencia el de los recursos de ISAGEN concentrémonos en esa línea si al final nos queda un tiempito yo aprovecharía para hacerles algún comentario sobre otros temas distintos del país de la realidad nacional pero lo central hoy es este es este trabajo concreto y puntual de la audiencia pública con los recursos de ISAGEN nuevamente muchas gracias muchas gracias a la bancada por todo su apoyo y estoy seguro que el trabajo que vamos a hacer hoy va a ser exitoso muchas gracias 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 por ver el video.